Y hola que hace mi gente pro del canal, aquí es Pifagre con otro video y este video tratará sobre el CAS El CAS El video tan esperado del CAS Jonathan va a sacar el video del CAS Obviamente que lo iba a sacar, pero esperé un puntico por ahí para poder sacarlo bien Pero que lo bueno de esto es que el video que haré del video del CAS Este video, obvio Es sobre CAS LEGAL Muchos saben que siempre me voy, siempre, siempre voy por la vía legal Y el mejor método es buscar el CAS de CAIBO ¿Cuál es el CAS de CAIBO? Bueno, les explicaré cómo hacer Aunque decepciono a muchos que piensan que el video que iba a hacer es de CAS ILEGAL CAS ILEGAL, como muchos lo quieren Es mucho más fácil conseguir CAS Sí, vamos a buscar CAS ILEGAL Compramos CAS, no por qué no gastamos nada Obviamente el CAS ILEGAL, nada ganan con eso Primero, lo que pueden ganarse es que lo banen Segundo, su cuenta cuando la banean por CAS No creo, dudo mucho que se la devuelvan Hay otros que sí lo devuelven, pero cuando tienen que ser una mentirita por aquí O tienen suerte, se la devuelven Al año y medio o dos años Tercero, lo que puedes conseguir es que te manden CAS ILEGAL o algo que te manden virus y todo lo demás Así que sacando CAS ILEGAL no ganan nada Conozco a muchas personas que sacando CAS ILEGAL, se la adquieren comer, se la quieren tirar de cosas Yo saco CAS ILEGAL de las ofertas, de lo demás y todo ¿Y dónde están? Baneados Llorando por ahí, diciendo Spotify, yo no me conseguí la cuenta No papá, usted se invita un SP o usted se sale solito Así que con mucho video que digo, no metan CAS ILEGAL No reciban CAS ILEGAL de nadie y tampoco le den su ID personal a nadie Porque personas por ahí, como que no quiero comentar Lo que hacen es mandar CAS ILEGAL a otras cuentas para banearlas Así que, cobre en riesgo, ok Siempre vayan por la vía legal de comprarse, de comprarse, perdón, el CAS legalmente ¿Y cuál es el CAS ILEGAL? Bueno, les explico Primero se tienen que meter A ver No, aquí no Se meten en su cuenta de CAIBO Se elogian, me imagino que no, que tienen que saber cómo elogiarse, obvio tío, hostia Luego que se metan ya a su cuenta de CAIBO Le dan donde dice, recargar CACON No metemos ahí en recargar CACON Y le damos, bueno a ver Bueno, aquí ya estamos listos Si le damos acá en recargar CACON Ok Y le damos, depende de su país Obviamente, si son de Argentina, se meten en Brasil Si son de Brasil, se meten en Argentina Pues no, me entendieron, no Obvio que tiene que ser Argentina, Argentina, vacío, vacío Bueno Por hoy, me metré en mi país, Venezuela Ya que, obviamente Le damos a Venezuela Elige en su país Le dan en NEXT Luego están las formas de pago Que son estas Que están, si tienen Mastercard Pueden pagar con Mastercard Pero, ojo, lo quebran con dólares, ok Visa, igual PayPal, igual Y los demás, pues, no me he metido mucho Pero si tienen los demás tipos de cuentas También se pueden meter y verificar Que, que le conviene en donde comprar el CACON Ok Por lo menos yo he comprado en PayPal Y al final de este video Pondré un video que saqué hace mucho tiempo De como comprar CACON PayPal, ok Así que lo dejaré por ahí Pero, les explico A ver Aquí nos meteremos Lo más fácil Sería meterse Si tienen La forma de pago Esta que están acá Se pueden meter en cualquiera, ok Pero en Venezuela En Venezuela lo más fácil Y en otras cosas también En cualquier país de Latinoamérica Sería más fácil Cargar CACON Con el banco, ok Por ejemplo Si se meten Vamos a meternos en otro país Un ejemplo Ejemplo Si se meten en Para ver Perú Ya que hay mucha gente La mayoría de gente Que juega a Perú Y Venezuela Si nos metemos en Perú ¿Dónde está Perú? Aquí está Le damos en Next Me dirá que tiene Si se fijan Tiene más formas de pago Porque en Venezuela Bueno Ya saben que Venezuela Shit Si le dan en banco Fíjense Está Bancogar Bantaca Cajatrujillo BBVA Todos esos bancos A cualquiera de esos bancos Lo eligen El que sea más fácil Que tenga su familia Si son menores de edad Obviamente Se meten en el banco Que tenga su padre O el que le va a hacer el favor De hacer la transferencia El que sea El banco que es Ok Ahora Les quise enseñar esto Pero me voy a meter En Venezuela Ok Ejemplo Eligen el banco Ya que Aquí no tengo donde elegir Obviamente que hay uno solo Si tienen Alpaz También lo pueden dar Por aquí Eligimos el banco Ajá Y si se fijan Acá me da Un número de cuenta Me dice Cocobon Games Cuenta Tal tal Titular Chumbong King Chang Kampong Bueno Ese mismo Y acá te da los precios En tu país Como está en mi país Me dice que 9k coin Serían 600 bolivares 30k coin Serían 1800 Si se fijan Que creo que es lo Lo normal comprar Son 1000 de cash Que te alcanza como para Nada Bueno Serían Creo que la objeta En 1200 1100 De cash Entonces si te compras 1000 de cash No alcanzaría Vamos a Pero sería para ver Si te compras Vamos a comprar 3000 de cash Si 3000 de cash No perdón 50k coin Que serían 3000 de cash Perdón 50k coin Que serían 3000 bolivares fuertes Y 50k coin Son 500 De cash O sea que Lo normal sería 1000 de 1000 de 1000 de cash Perdón 100k coin Que serían 1000 de cash Y el valor en Venezuela Son 6000 bolivares O sea que te puedo decir Una semana de trabajo Aquí Jodiéndose la vida De 7 de la noche Hasta las 5 de la tarde Llegando mamado Sin desayunar Ni almorzar Ni cenar Por una semana Para comprarse 1000 de cash Así está la cosa En mi país Para que se fíen Obvio que yo no lo compraría Porque no tengo dinero No soy un mantenido Como Otros por ahí Pero si tienen La facilidad Perdón De que tienen un familiar Quieren un regalo O algo Que el día de su cumpleaños O sea que son menores de edad Y lo demás Papi papi Regálame 1000 de cash Bueno Acá está el precio En Venezuela 6000 bolivares fuertes Ok Luego Este Ajá Quieren comprarse 6000 Bueno Bajan por acá Perdón Bajan Lo que tienen que hacer Cuando hay por transferencia Del banco Se meten Acá donde dice Perdón Van al banco Y depositan Al número Los 6000 bolivares fuertes Lo depositan Al número de cuenta Que está acá Que es 010802 Bla 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 A ese número de cuenta Y pone el titular Chongwankintar Y le mandan Le depositan Los 6000 bolivares fuertes Luego que depositen Esos 1000 bolivares fuertes Ustedes van a un cyber O si tienen un escáner Más fácil Este Lo hacen ustedes mismos Le toman Escanean El recibo De pago Lo escanean Y le toman Creo que Un capture O algo así Pat Y también Que se vea Bien legible Aquí dice La hora Veamos que dice aquí Titulo de correo Depósito Fecha de realizo Depósito Que se vea la fecha Monto Que se vea el monto Que se vea el número de movimiento Que es el que está por acá Número de movimiento Siempre es este Creo que este 500 tal tal Este es un ejemplo Y que este El ID Que sea Que se vea el ID De Coco Gamers Ok Coco Games Que se vea ahí Todo en la factura Así como Ven por acá Ok Y así como ven acá Tiene que verse Todo legible Y luego Cuando tengan todo eso Lo que van a hacer Es copiar y pegar En el correo Que le van Por favor Perdón Le manda un correo A este correo Que está acá Enviar correo A copian esto por acá Lo copian Y le envían un correo Con las imágenes Estas que tienen acá Que es esta La factura Y esta Si no Si le dan Si solamente le dan una Igual Le mandan solamente La que le dan Pues Le manda las imágenes Diciendo Ya recargué Este Mi cash Tal 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 Tanto Tanto Estoy esperando Mi cash Le mando Luego que hagan eso Se meten acá A la página Que le da acá Coco Bon Mierda Me salió virus Virus de caibo No Me imagino Le dan En país Eligen Venezuela Obvio Si depende de que país sean Eligen su país Ponen el nombre El apellido El Correo electrónico Asunto Ponen que depositaron Si Depósito Título Ponen Este Catcoin Y aquí ponen Este Buenas noches Buenas tardes Buenos días Estoy esperando mi cash Hice un depósito Tal Con número de cuenta Tal 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 Recargue tal Por favor Mi de tal Y Le dan acá El código que pone acá Y le dan enviar Ok Luego se esperan Entre unos Dos O tres días Y el cash Le llega Legalito 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 Muchos piensan Que yo no Que yo no tuve cash Nunca Que tal Lo demás No No es eso Sino que Actualmente en mi país La cosa está muy muy fea Y el de cagar cash Sería como algo que De un millonario ¿Me entienden? Como les dije Hay muchos que están Cagando cash Ilegal Con Con cosas así De oferta Algo así Que yo creo que se están comiendo Pero el día Siempre les llega Porque Un secreto Que les daré Hoy acá En el canal Caibo No les importa Que usen Wall Que usen Hack Que no es lo mismo Wall y hack No es lo mismo Que usen Este Skin Eso no tiene nada que ver Pero si se meten Con el cash Ilegal Que se meten Con el cash Ahí si Le cae La incompleta Porque yo solamente Le interesa Es que ustedes Compren cash Simplemente Algo este Que se la comieron Que gastaron Que se sacaron Mil de cash Dos mil Tres mil Cinco mil Diez mil Dez mil De cash Forma ilegal Ah se la comieron Lo estoy gastando No papá Que vas a hacer Con gastar Este cinco mil De cash Tres mil De cash Cuando te banean La cuenta O sea Cual es la idea De jugar ¿Me entiendes? Que dura Que lo que Recagaste Los mil De cash Tres mil Ilegal Y lo está gastando Dame Date Que un mes Menos de un mes Un mes y medio Y tu cuenta Será bañada Así que De que vale la pena Tener cash Ilegal Algo como que Estupio ¿No? Pero bueno Ya les explique La forma De recargar cash Por modo De banco Ok Legalmente El cash Ilegal Y ya saben Ya que les llega Cuando Como saben Si les llegó El cash Bueno Simplemente Se meten En su vuelta De cash Otra vez Vamos Para atrás Acá Para atrás Para atrás Este De ver Se llama Y Este Acá Les saldrá En cash Coin Cuando les llegue Por ejemplo Si recargaron 100 cash Que son 1000 de cash Acá Les saldrá 100 cash Luego Lo transforman Acá En convertir PB cash Y Le dan Acá 50 100 Si son Los 1000 Le dan 100 Le dan Comprar Y Le dan A regar Cacoin Bam Bam Ahí le sale Todo eso Y le dan Verificar Y Luego Saldrá En su cuenta Dentro del juego Le saldrá Los 1000 de cash Muy fácil Así que Ahora les pondré El video Que hice hace mucho tiempo De como comprar cash Con Paypal Así que Yo creo que Después todo Ya no tengo Una manera Que aplicarle Y decirles Que se unan Al canal De speakfire Comenten El video Lo compartan Y Ya saben Ya que Manito arriba Ok Ahora Seguimos Con el video De Paypal 2 Bien El video Gracias.